Vamos a Acapulco, Guerrero, nuevamente se incendió la palapa de este restaurante junto a un parque acuático sobre la costera Miguel Alemán. Ahí están las imágenes de estas llamas que sí se expandieron, se propagaron rápidamente, consumieron gran parte de la techumbre de esta palma que está viendo en su pantalla, también madera de este local. Turistas y comensales fueron retirados, por supuesto, de este establecimiento y los cuerpos de emergencia trabajaron en el lugar para evitar que este fuego se propagara. No hay reporte de lesionados, afortunadamente saldo blanco, solamente daños materiales.